Que no se caiga el ritmo, pariente, seguimos con más música movida para todos ustedes, algo en vivo, algo más en vivo, échele compadre Vámonos reción Que bonito se oye ese acordeón, compadre Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromisos, yo soy una ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fumar un poquito El que fuma un poquito El que fuma un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también Ah ¿Dónde está el anillo? Levanten la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? Yeah ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisa en el celular El que toma whisky, el que fuga un poquito El que levante la mano, el soltero feliz Yo soy soltero Usted no ande levantando la mano porque le va a pegar a su mujer Me gusta ¡Ay, qué hombre! ¡Uuuh! ¡Abáltala!